Como no soy pajarillo Nunca lograré volar Como no soy marinero No podré cruzar el mar Yo perdí desde la infancia Mis padres desde ahí Me quedé como el errante Condenado a navegar Como no nací en palacio Yo no soy hijo de un rey Como nunca fui a la escuela Yo no sé lo que es la ley Yo perdí desde la infancia Mis padres desde ahí Me quedé como el perrito Durmiendo bajo un maguey ¡Alto rango! Soy errante, soy bohemio Ya me canse de sufrir Los amores que he tenido Nunca me han hecho feliz Cuando saben como vivo Cuando saben como soy Me cambian por otros brazos Si se van riendo de mí Como yo contar Como yo contar no puedo Solo sabe Dios en qué lugar No Luftir... No personn comes ni... No忙o No 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 Gracias por ver el video